Pero lo decíamos también recién, seguramente no hay que tener un día para acordarnos de esto y después, bueno, nos olvidamos. De todas maneras, con tantas enfermedades, con tantas patologías que hay, seguramente cada día del año debe haber el día para prevenirla. Pero bueno, nos gustaría charlar aquí con los profesionales odontólogos, Cecilia Cracoña, el doctor Nicolás Cobal y David Pizet, que están aquí con nosotros, para hablar precisamente de este día del cáncer bucal y qué es esto, ¿no? Así que gracias por venir, ¿cómo les va? Gracias por recibirnos y gracias por tu medio de difundir esta campaña, que es una forma de concientizar a la ciudadanía, a la población, de que también en la boca existe el cáncer. ¿Cómo tiene el nombre, el eslogan? ¿Cómo es? Tu boca dice más que palabras, prevención del cáncer bucal. ¿Qué es el cáncer bucal? Vamos a arrancar por lo básico. Bueno, en sí la palabra cáncer es una palabra amplia. Sí, que asusta, sí. Es una palabra amplia que engloba a varias patologías, que tienen como característica común una anomalía celular y una replicación descontrolada de esas células, que luego invaden tejidos y órganos del cuerpo, y que si no son tratadas correctamente y a tiempo, pueden ocasionar la muerte de quien porta la patología. El cáncer bucal no es una excepción, digamos, por algo tiene ese nombre. Puede aparecer en los labios, puede aparecer en las comisuras, dentro de la boca, en las mejillas, en la lengua, sobre todo en sus bordes, en el piso de boca, por debajo de la lengua, en el paladar o en el hitmo de la fauce, que es como se lo denomina en un término médico, que es la primera porción que se ve de garganta, por llamarlo de alguna manera para que entiendan. En cualquiera de esos lugares puede tener sitio de asiento. El cáncer bucal está predisponente a aparecer mayormente en los hombres, aunque esa diferencia en números está últimamente achicándose debido a las nuevas costumbres que están teniendo las mujeres, digamos. No quiero que se malinterprete esto, pero hoy por hoy, digamos, las cosas van evolucionando, cambiando, y las mujeres van teniendo cada vez un estilo de vida más parecido al de los hombres. Entonces esto está haciendo que esa incidencia se reduzca. En Argentina, por ejemplo, se detectan 3.000 nuevos casos al año de cáncer, de cual el 60% de esos casos ya son detectados en estados avanzados de la enfermedad. Provocando un promedio de dos muertes diarias por esta patología. De ahí la importancia que queremos resaltar ya con esta campaña, digamos, de la prevención o de la detección precoz de esta patología. A ver, desde el punto de vista odontológico, no hay muchas campañas, digo, por ahí quizás en las escuelas está el tema del cepillado de dientes, la higiene bucal, etcétera, etcétera, que también tiene que ver con esto. Pero digo, y hay muchas otras patologías dentarias que atienden ustedes. Digo, ¿por qué específicamente el cáncer bucal? ¿Está teniendo esto de números relevantes, que digo casos que van aumentando? ¿Por qué el cáncer bucal, no? Y va aumentando, es como te digo, dos muertes diarias muchísimo en el país. Y a su vez porque vos te sentás, ya sea a comer un asado o en una reunión, y vos preguntás, ¿qué conocen sobre el cáncer bucal? Y la gran mayoría no saben ni que existe, ni que podés fallecer, bruscamente hablando, del cáncer bucal. Entonces pensamos a ver que era cada vez más notoria esa situación, y bueno, dijimos, bueno, no, vamos a salir a hablar del tema, a que se conozca y a prevenirlo, porque ya cada vez más era la gente afectada. Y en realidad es una campaña que nace a nivel nacional, provincial, y después se va dando en las distintas municipalidades. A nivel provincial ya viene esta campaña hace cinco años, nosotros acá en lo que es el Departamento General Obligado, con el círculo odontológico, con los odontólogos del Ministerio de Salud Pública, ya es la tercera temporada, y en realidad, lo que vos decías recién, Víctor, van al consultorio porque tienen un pequeño dolor, por una carie, porque le sangra la encía, y sin saber que cualquier lesión que está en boca puede ser una lesión predisponente a un futuro cáncer. Esa predisposición, es decir, cuando no llegás a una consulta prematura... Ahí estamos viendo, por ejemplo, una imagen. ¿Qué es esto? Una lengua con lesiones ya establecidas, que se observan esas lesiones más rojizas, que ya no es normal, porque nuestra lengua normalmente es color rosa y es todo la misma textura y el mismo color. Y ahí ya vos ves que hay una variante. Entonces, es una señal de alarma que algo a esa lengua le está sucediendo que no es normal, digamos. Eso te lleva a que concurra y es el odontólogo el que le va a diagnosticar, le va a poner un nombre y también le va a dar instrucciones de cómo prevenir si hay algún factor predisponente que esté causando esa lesión en lengua. Digo, ¿cuáles son esos primeros indicios a los que hay que estar atentos, por lo menos? Y mirá, Víctor, el cáncer no duele al principio. Por eso queremos destacar... A eso no le damos bonita. Claro, no te das cuenta, por eso hay que destacar que aunque sea al año te controles. Porque el cáncer no te avisa que está empezando, ya que no duele, no sangra al principio. No ocurre nada diferente. Esas manchas que empiezan a aparecer, nódulos, que por ahí los empezamos a sentir con el tiempo, nos va a ir avisando a la larga, cuando se va agravando la situación, de que se nos está presentando una lesión precancerosa. Como te dije, el cáncer al inicio no duele, no te avisa. Entonces, a eso vamos nosotros con esta campaña de prevenir precozmente, con un control simple al año, cada seis meses, pero controlarse. O sea que nosotros con una simple mancha ya podemos evitar todo después lo que sigue al avance. Y no solamente prevenimos yendo al odontólogo, sino con actitudes de vida, que podrían ser cuáles. Digo, reciente veíamos no fumar, no ole alcohol. Digo, aquí hay que tenerle cuidado también antes de decir, bueno, contraigo el cáncer bucal. Y bueno, el tabaco y el alcohol son los que encabezan en nuestra lista de causantes. Entonces, juntos hacen peor el riesgo, o sea, aumentan 15 veces la acción de cada uno, lo cual es peor todavía. Tenemos factores genéticos, o sea, antecedentes familiares, que también ayuda. Tenemos factores nutricionales, o sea, una nutrición pobre, la radiación solar, traumas crónicos, como decíamos, esas lesiones que están más de 15 días y no curan. Y nosotros decimos, no, ya se va a ir, ya se va a curar. Ya cuando pasan los 15 días, cuestión de control y consulta. Los factores hoy en día, el ritmo de vida que tenemos, emocional, el estrés, todo eso también colabora. Y por último, el tema de prótesis mal adaptadas, que nos lastiman con el tiempo. Y los factores como personas inmunodeprimidas, con defensas bajas, como con diabetes, sida, son personas que están más aún en riesgo. Fíjate que, disculpa, Héctor, no quiere decir que todos los que fuman van a tener cáncer, ni todos los que tomamos un vaso de vino o cualquier bebida alcohólica vamos a tener cáncer. Lo que sí son factores que predisponen a cuando tenemos una lesión y no concurrimos al odontólogo, no concurrimos a la consulta. Pongamos un eslogan, la prevención es tu consulta. Y si tomamos, que hablamos tanto de lo que es calidad de vida, comencemos por la boca, que es el medio de entrada para nuestra alimentación, es el medio de entrada para poder hablar. O sea, es donde primero tenemos que vernos para tener, decir, tengo calidad de vida. Podemos tener un cáncer, un tumor en el resto del cuerpo, pero ¿cuántas veces lo generamos a partir de una boca mal higienizada, mal atendida, despreocupada por la salud de la boca? Hay que tener en cuenta que el cáncer en boca está en un 4 a un 5% de lo que es cualquier tipo de cáncer que podemos tener en el organismo. Dentro de eso hay tumores que son benignos y malignos. Hoy el doctor explicaba que decía que de toda la parte de tejidos blandos, no solo la boca está comprendida por tejidos blandos, lengua, mejilla, sino también se dan tumores en el nivel de los tejidos óseos, o sea, a nivel de los macilares, que muchas veces se lo detecta por casualidad o por una deformación y se detecta ya en un grado muy avanzado. Los cuales también llevan a posteriores tratamientos que significan sacrificar porción de la boca, de la lengua, del maxilar, perder piezas dentarias. Pregunta alguien si tomando mate caliente podemos contra el cáncer. Y es el calor. No tomando el mate, todos tomamos mate, ¿no es cierto? Pero hemos visto casos de personas que toman mucho mate y la bombilla muy, muy caliente. La parte metálica, la bombilla, si nosotros la apoyamos todos los días en el mismo lugar, pasa a ser a un pequeño trauma, digamos, que le estaríamos ocasionando con ese calor, porque hay gente que toma el mate con el agua muy caliente. Es como el calor del cigarrillo, básicamente. Es más o menos lo mismo estaríamos hablando. Bueno, la verdad que hay que tener... Bueno, ¿cómo se manifiesta? Dice ahí, bueno, lo que estábamos charlando, no duele, eso es a lo que hay que prestar atención también. Claro, porque tenemos algo... Siempre cuando duele vamos al médico. Claro, cuando nos duele algo vamos al médico y a veces no vamos. Pero pregunto, cuando nos estamos higienizando, ¿podemos revisarnos la boca nosotros? Bueno, esa es una de las ideas también de la campaña, digamos, de promover o fomentar el autoexamen, ¿sí? Simplemente en esos momentos que vos decís, cuando estamos higienizándonos, dar una miradita a nuestra lengua, sacar la lengua, ver qué aspecto tiene la coloración, si aparecen algunas de estas lesiones, un afta, una mancha, ¿sí? Y cualquiera lo puede hacer en su casa, revisar los labios, vertir los labios para ver cómo se encuentran por dentro, las mejillas, son todo cosas, cositas, pequeñas cosas diarias que pueden colaborar y ante cualquier duda o cualquier presencia de algo que ustedes consideren anormal o que no piensen que es lo normal, concurrir inmediatamente al odontólogo para que él nos pueda evacuar esa duda. Perdón, ahí estoy leyendo, ¿usar protección solar? Los labios. En los labios, exactamente. Sobre todo... Hay personas muy rubias que trabajan en el campo, en el barrio del sol, en la vía pública. ¿Viene protección solar para los labios? Viene. Perfecto. En las matecas que acaban. Bueno, para cerrar, hay una actividad, cuéntenos. La actividad inicial la tenemos este domingo 3, que va a ser una corre-caminata bicicleteada, parece un trabalengu, ¿no? Exacto. Vamos a arrancar en la Plaza de los Colonizadores, que es acá, calle 11 y 28, a dos cuadras del Sanatorio Norte, para la gente de Reconquista y la región, que por ahí no la conocen por ese nombre. Corre-caminata bicicleta. Exacto. Ahí está. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. La inscripción es gratuita, vamos a estar en las primeras 200 personas inscriptas, vamos a estar regalando remeras con nuestro logo, y además va a ser la inscripción a partir de las 8.30, y a las 10 es la alargada, hasta la Plaza Central de Reconquista, yendo por el Camino Viejo. Ahí vamos a entregar frutas, se va a entregar agua, y va a haber un montón de sorteos, va a haber música, va a tocar, va a estar muy lindo, organizado, bueno, todos nosotros. Para la familia. Exacto. O sea, el que quiere bicicletear, bicicletea, el que quiere correr, corre, y el que quiere caminar, camina. Exacto. A todos lo esperamos. El recorrido es el mismo. El mismo. Exactamente. Y destacar, bueno, tenemos el martes 5, que es el Día Latinoamericano del Cáncer Bucal, vamos a estar a la mañana, de 9 a 11, en la Plaza Central de Avellaneda, y por la tarde, de 18 a 20 horas, en la Plaza Central de Reconquista, ahí vamos a estar atendiendo gratuitamente a todas las personas interesadas, y haciendo controles también gratuitos. Bueno, como siempre, sí. Te agradezco el agradecimiento. Sí, dale. Tengo unos agradecimientos porque todo esto que estamos llevando adelante también es factible al apoyo generalizado de las dos municipalidades que hacen la logística para poder correr, la Región 1 de Salud, los Nodos, el Sancor, tanto de Avellaneda como de la zona, porque esta campaña no solo la realizamos acá en Reconquista de Avellaneda, sino en todos los lugares de salud pública, en las ciudades desde Villocampo, Las Tocas y todo para el sur, los odontólogos de salud pública están abocados a esta campaña. También agradecer a empresas de Reconquista de Avellaneda que han hecho el aporte necesario como para poder hacer la remera y comprar y poder llevar adelante esta campaña. En particular, agradecer al senador Marcón que ha hecho un aporte económico de parte de la Cámara de Senadores y también por primera vez se ha declarado de interés provincial y regional esta gran movida lo que es la campaña del cáncer bucal. Así que todo esto lo que nos han dado los medios, muy agradecido también a tu tiempo, a tu espacio Víctor y lo cual nos obliga al próximo año a ser más intensivo y más masivo. Exactamente, bueno, de todas maneras la responsabilidad está en uno. Exactamente. No lo dudes. La salud empieza en uno. Exactamente. Muchas gracias a los tres. No, muchas gracias a vos, Víctor. Nos vamos a la pausa. Tras la pausa hablamos del paro docente para mañana, hablamos de la Cámara de Seguridad que evitaron un robo y mucho más. Chabarí.